Bien pues ahora encontré unos huevos sorpresa de chocolate del increíble mundo de Gumball, aquí podemos ver a Gumball, Darwin, compré dos, aquí tenemos a Nicole, incluye sorpresa, The Amazing World of Gumball. Aquí están los ingredientes y toda la colección que puede salir, puede salir Nicole, Richard, Gumball, Anais, Darwin o Gumball nuevamente, por este lado tenemos el logotipo de Cartoon Network y la marca que hace estos chocolates, Sweet by Wesson. Aquí está, chocolate con leche, huevo de chocolate con leche, incluye sorpresa, el código de barras y aquí hay otra ilustración de Darwin y Gumball. Bien yo creo que ya vimos suficiente este cartón, el otro es exactamente igual, vamos a ver que juguete vino, espero que haya salido Darwin, es el que quiero que traiga este huevo sorpresa. Y bien pues se ve algo raro, hasta se me hace que ni es de Gumball, ah no vean que suerte, si salió Darwin, vamos a guardar el chocolate y ahorita vamos a ver como es el juguetito y yo creo que vamos a abrir el otro huevo sorpresa de una vez para ver los juguetes al final. Dice Centroamérica y Mayoreo, aunque insisto que este aluminio parece otra promoción, no sé, pensé que iba a venir algo de Disney, ya me ha pasado esas cosas, creo que es Gumball, creo que es Gumball, no sé, veo algo azul. Ahorita vamos a checar quién es, vamos a guardar el chocolatito, huele muy rico y vean, no está caducado, caduca el 4 de diciembre de 2022, el año que viene. Todavía falta mucho, como estos huevos sorpresa ya tienen rato en el mercado, pues pensé que ya estaban pasados, dije no, pues ya. Dije, solo me va a interesar el juguete, ¿no? Pero pues no fue el caso, voy a abrir este primero porque me llamó la atención, no sé quién sea, está muy pesado y sí, precisamente es Gumball. Aquí tenemos, quien le hace la voz en Latinoamérica es Isabel Martiñón, creo que así se llama, la misma que hace la voz de Naruto y Ben 10. Entonces, Made in China, Cartoon Network, uno de los mejores canales que existe. Y bien, vamos a ver, aquí está todo el catálogo de personajes, Richard, Darwin, Gumball, Gumball, Anais y Nicole. Ahí está, vamos a ver de este lado, es el Gumball número 2 y bien, aquí están las advertencias y cuidados que debes tener con este juguete. Ahora vamos a ver a Darwin, su hermano, Darwin es un pez y es mi medio hermano, Gumball es azul y mi hermano, vamos a ver, aquí está. Y pues sí, está muy bonito, a mí me gustó mucho esta figura de Darwin. El mejor capítulo de Gumball para mí es uno que se llama El Secreto, claro está bien. También Cartoon Network, Made in China by Chimos, está genial Darwin, muy bonito juguete. Se van a quedar decorando mi cuarto porque sí, me gustaron bastante. Aquí está, vamos a ver el papelito para terminar este video. El mismo catálogo de juguetes y por aquí Darwin nada más. Pues no tienes que armarlo, no tienes que desarmarlo, no hace ningún movimiento ni nada por el estilo, solamente es la figura y pues está bien así. Y estos chocolates salieron en una época donde no existían los sellos y no prohibían las mascotas en los dulces o en la comida chatarra en general. Por eso todavía alcancé a conseguir un par. Dale like, suscríbete, comenta y si quieres otro video que yo traiga más huevitos de estos, házmelo saber en los comentarios. Y si este video tiene éxito, pues sí, traeré más para ver toda la colección esperando que salga. Cuídense, que estén muy bien. Cuídense, que estén muy bien.